La Paz 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 Bueno, estamos acá justamente haciendo el segundo posero Esto lo hacemos para que las niñas se motiven Entonces esto nos sirve a nosotros para aprender más y enseñarle también a los hombres que las mujeres también pueden andar en skate bien como ellas y nunca niñas Lo quería disfrutar pero cuesta, cuesta disfrutarlo cuando estáis con presión y todo pero no lo pasó. Estoy viendo ahora esperando lo que se viene el segundo posero La Paz El segundo posero La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!